de los medios comunitarios de Corape, amigos y amigas, y hoy en la entrevista del día vamos a conversar con Juan Francisco Jaramillo, él es coordinador técnico de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE. Ingeniero Jaramillo, buen día, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, Elba, y buen día a toda la audiencia de Corape. Gracias por acompañarnos, señor Jaramillo, y mediante un comunicado, los productores de alimentos balanceados y los productores de pollos, huevos y cerdo alertaron sobre la crisis que enfrentan debido a la escasez de maíz a nivel nacional. Hablan que en el mejor de los escenarios habría una reducción del 23 al 29 por ciento en comparación con años anteriores. Cuéntenos un poco más, por favor, para conocer acerca de esta situación. Estamos preocupados por el abastecimiento del maíz amarillo nacional, que es nuestra principal materia prima, para alimentar a nuestras aves, y bueno, también se utiliza para alimentación de los cerdos. Nosotros, como productores de avícolas, necesitamos un millón de toneladas anuales de maíz para producir pollo, para producir huevos, para producir pavo para estos últimos meses del año, y además los productores de cerdo requieren 600 mil toneladas de maíz al año. Entonces, estamos hablando que el sector de proteína, el sector balanceador, requiere un millón 600 mil toneladas, y desde el mes de junio, julio y agosto, hemos visto con preocupación que no han existido los flujos necesarios de maíz hacia nuestras fábricas de alimento para, en comparación a años anteriores. Entonces, estamos por debajo del histórico, el tema de las sequías ha acrecentado la gravedad de la situación, porque se han reducido los rendimientos del maíz, y existe preocupación porque los inventarios de maíz están bajando. Este flujo de maíz que están teniendo para alimentar a los pollos y cerdos, ¿es una situación que se ha dado en anteriores ocasiones, o es la primera vez que están atravesando un escenario como este? La última vez que tuvimos un escenario tan grave fue en el año 2016, en los últimos años no hemos visto, sobre todo en estas épocas del año, sobre todo en los meses que indico, porque son los meses pico de cosecha en los ríos, luego en Guayas y finalmente en Manaví, entonces eso nos preocupaba de gran magnitud, pero ahorita hemos ya conversado ayer, tuvimos una reunión con el ministro de agricultura y también nos hemos sentado con los productores maiceros, que son nuestros socios estratégicos dentro de esta actividad, y hemos acordado que se importará maíz en noviembre y en febrero para suplir el déficit. Y quizás nos puede comentar cuál es la cantidad de maíz que en este caso se piensa traer a Ecuador. Son dos importaciones, cada una de 95 mil toneladas, la una llegará en noviembre y la otra en febrero justamente, primero, para no perjudicar a la producción de maíz nacional, porque la cosecha arrancaría en abril del 2025, y segundo también para que nosotros nos podamos oxigenar, tener maíz para abastecir de proteína, para poder producir pollo y huevos durante estos últimos meses del año y primeros meses del 2025. Y también en este comunicado al que yo hacía referencia, ustedes precisamente instaban a las autoridades del gobierno nacional a tomar decisiones adecuadas para abastecer al sector de la materia prima que ustedes están requiriendo. ¿Estas dos llegadas de maíz son suficientes? ¿Le consulto, señor Jaramillo? No son suficientes. Nuestro déficit real, incluso para no estar en apuros el siguiente año, es de 300 mil toneladas. Ahorita estamos hablando que se han autorizado poco menos de 200 mil toneladas. Estamos, digamos, con las justas, por así decirlo, pero ya es algo para nosotros también tener certidumbre para los próximos meses y seguir trabajando y seguir con la planificación que nos ponemos cada año. Y frente a esto que se ha anunciado por parte del Ministerio de Agricultura, ¿qué otras acciones más también se podrían tomar para poder sobrellevar esta situación que están enfrentando debido al déficit de maíz? Lo importante aquí, Elba, es que el Ministerio de Agricultura cuente con información certera de superficies, de rendimientos y también de cómo van a estar las lluvias para la siembra de maíz de invierno, que se lo hace ya en los meses de noviembre, diciembre, nos preocupa la sequía de gran forma porque depende mucho también de eso la siembra de invierno, obviamente, y los rendimientos. Entonces, habrá que ir monitoreando no sólo los inventarios de maíz en centros de acopio y en las fábricas de alimento, sino también habrá que ir monitoreando el clima, ir monitoreando las fechas de tiembro. Y quizás, ¿cuáles son los centros de acopio o las zonas que en este caso están enfrentando con mayor preocupación esta situación que usted nos está comentando en el país? Son las zonas maiceras, ustedes conocen que los ríos se caracterizan por su producción maicera. Manavi también ha incrementado en gran magnitud la siembra de maíz en los últimos años. Guayas y Loja en menor cantidad son las cuatro provincias donde se produce maíz. Y elba también aquí, importante saber que muchos de esos productores de maíz han migrado a la producción de cacao, justamente porque el cacao está atravesando un nuevo boom. Hemos tenido precios de 12 mil, 13 mil dólares por tonelada de cacao. Entonces, obviamente, los agricultores se van hacia un cultivo mucho más rentable de exportación que es del cacao y han disminuido la siembra de maíz, estimamos, en 30 mil toneladas. Entonces, se han sumado varios factores que hoy nos están perjudicando a los productores de proteínas. Seguimos en entrevista con Juan Francisco Jaramillo, coordinador de Conave, y aquí también un poco consultarle para entender la dimensión acerca de la situación que ustedes están enfrentando. El tener poco maíz, ¿qué implica? A ver, primero, implica que se pone en riesgo la seguridad alimentaria, porque el maíz es del 60, 70 por ciento del alimento balanceado de aves y cerdos. Esto quiere decir que se pone en riesgo la producción de pollos, se pone en riesgo la producción de huevos, se pone en riesgo a la producción de cerdo, y esto, claro, se acentúa más tomando en cuenta que las principales proteínas dentro de la alimentación de los ecuatorianos es el huevo, por ser la proteína más barata, y el pollo también, son productos de la canasta básica. Entonces, nosotros sí estamos preocupados, la situación es grave, el anuncio de importación ayer nos permite respirar, pero sí es grave para toda la población, porque son los principales alimentos. Y aquí consultarle un poco, mucho se ha dicho a través de espacios como medios de comunicación y redes sociales, que la cubeta de huevos, precisamente lo que usted ha mencionado, uno de los alimentos que está presente en nuestra canasta básica, en nuestra alimentación diaria, podría alcanzar precios exorbitantes debido a esta escasez de maíz. ¿Qué hay de cierto en esto? Y quizás si nos podría comentar, ¿cuál sería ese precio en caso de que aumente, que podría tener una cubeta de huevos en el país? A ver, afortunadamente, con la decisión que se tomó ayer en consenso con Maicero y el Ministerio de Agricultura, ya no nos veríamos en un escenario tan dramático como se lo veía venir antes de que se defina la importación. Segundo, él va desde CONAVE, la Corporación Nacional de Agricultores del Ecuador. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de alimentar a los ecuatorianos. Entonces, nosotros somos conscientes también de que estos productos son de la canasta básica y son de consumo masivo, sobre todo en los tratos más pobres. Entonces, no nos parece responsable salir a decir, van a subir los huevos, van a subir el pollo, porque además en este país que se caracteriza porque la gente pesca ríos revueltos, los intermediarios no se demoran nada en ya empezar a especular con nuestros productos del huevo y el pollo. Pero ahorita el abastecimiento de huevos y pollo está garantizado. La ciudadanía no tiene por qué alarmarse ni dar paso a especulación. Y quizás también algo que preocupaba a la población precisamente por este tema de la especulación, del incremento de los precios y demás, es que ya se acerca fin de año, Navidad, Diciembre, una época en donde se incrementa tal vez este consumo de aves, el consumo de pollo, el consumo de pavo. También conocer un poco cómo podría ser este escenario. La producción de pavo y de pollos para los meses de las actividades de diciembre está garantizado, porque también nosotros planificamos la producción sabiendo que en diciembre incrementa el consumo en alrededor del 20% para pollo y obviamente el consumo de pavo se concentra en cambio en el mes de diciembre. Por lo tanto, nosotros durante todo el año estamos produciendo para estar abastecidos en el mes de diciembre y está garantizada la producción de aves para las actividades de centro. Seguimos en entrevista con Juan Francisco Jaramillo y ya también usted en medio de esta entrevista, de algunas de las respuestas que nos comentaba, también hablaba de la necesidad de ponerse escenarios a futuros y de analizar y evitar situaciones como estas. También esta situación que está atravesando el país, que ha afectado al sector de la agricultura y a muchos otros sectores, estamos viendo la escasez de maíz a nivel nacional. ¿Qué reflexiones también nos podrían dejar a futuro para evitar una situación como esta que genera preocupación en la población? Claro, Alba, a ver, lamentablemente los ecuatorianos estamos acostumbrados a apagar incendios, ¿no? Entonces, siempre esperamos a que los problemas que ya se los deben venir nos revienten en las manos para empezar a hacer algo y es lo que nos pasa también a nosotros en el sector agrícola y sobre todo cada año con el abastecimiento de maíz. Nosotros siempre exhortamos a que las decisiones que se toman en lo que corresponde a nuestra cadena sean de forma técnica y a tiempo, porque es una cadena tan sensible para la seguridad alimentaria y para la economía del país, que cualquier tipo de desequilibrio que se dé afecta a uno u otro eslabón y desde luego nos afecta a todos los que estamos involucrados en esta actividad. Entonces, sí pedimos que las decisiones sean técnicas, que el Ministerio de Agricultura cuente con información certera de superficies de siembra, de rendimientos, información del clima que hoy por hoy es tan importante y con eso también poder todos tener más certeza de las condiciones en las que tenemos que trabajar. Y ustedes también como gremios que se han unido en un comunicado que han mostrado esta preocupación también por las afectaciones que podría tener la escasez de maíz en los productos que uno consume diario y con ello también afectar el bolsillo de los ecuatorianos. También, ¿a qué resolución ha llegado de manera conjunta para trabajar en una también solución? Nosotros siempre hemos trabajado de forma conjunta con todos los deslabones productores de maíz, productores de alimento balanceado, porque como digo estamos en la misma actividad. Entonces, el mejor ejemplo de esto y nosotros somos la cadena productiva que tal vez de las mejores del país, la que mejor funciona, porque trabajamos de la mano con los maiceros, de la mano con los productores de alimento balanceado. Y por allá en el 2012, 2013, nos trazamos un plan de mejora de la competitividad. ¿Y qué dijimos aquí? Bueno, vamos a hacer un plan en el que se dupliquen los rendimientos de maíz, algo que se ha logrado. Hemos pasado de tres toneladas en el 2012 a casi siete toneladas en el 2023, y también dijimos vamos a transparentar la comercialización de maíz amarillo porque no queremos perjudicar a nadie. Entonces, con esto hemos construido nosotros un acuerdo ministerial conjunto con el Ministerio de Agricultura para transparentar y definir la comercialización y que las decisiones sean técnicas. Entonces, de esta forma se calcula el precio de sustentación, la absorción de cosecha, cuánto maíz tiene que comprar cada empresa, y también se calcula cómo definir las importaciones y las fechas de importación de maíz para no perjudicar a los maiceros. Nadie quiere perjudicar a ningún eslabón de la cadena. Entonces, todo esto nos ha permitido trabajar de forma articulada y esto se traduce en la correcta abastecimiento de alimentos de los ecuatorianos. Señor Jaramillo, y ya en la parte final de la entrevista, este mensaje que usted envía desde CONAVE, también de representante de uno de estos gremios frente a esta preocupación que existía en la población, porque podría haber este desabastecimiento total de productos en el país. Por favor, ya en la parte final. Claro que sí, queremos insistir que los ecuatorianos estén tranquilos. Ayer se tomaron decisiones adecuadas y a tiempo para que el Ecuador siga abastecido de maíz y por lo tanto de huevos y pollo, cuidado con dar paso a la especulación. No hay motivo para que suba el precio de los huevos o el precio del pollo y también que los ecuatorianos confíen que nosotros los agricultores seguimos trabajando para que haya amplia disponibilidad de huevos, de pollo y de pavo en estos meses del año. Muchas gracias por darnos estos minutos en su agenda y conversar un poco acerca de esta difícil situación que están atravesando. Que tengan un excelente resto del día. Igualmente y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa de CORAPE a nivel nacional. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este espacio informativo y de resistencia. En esta ocasión hablaremos sobre qué medidas puedes implementar en tu medio de comunicación para contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres. Podemos comenzar por el diseño de programas educativos que aborden temas relacionados con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia. Utilicemos un lenguaje inclusivo y sensible al género en todos los programas y anuncios, sobre todo para evitar el reforzamiento de estereotipos. Invitemos o entrevistemos a personas expertas, profesionales y activistas para que puedan proporcionar información actualizada, experiencias y estrategias sobre la prevención de la violencia basada en género. Generemos espacios regulares de discusión y reflexión sobre la violencia basada en género en programas específicos donde se pueda abordar esta temática sin prejuicios. Sensibilicemos al personal del medio de comunicación sobre la importancia de que se mantenga el enfoque de género en toda su estructura organizativa y sus contenidos. Y finalmente, en medida de lo posible, transmitamos en vivo los eventos locales, talleres y seminarios relacionados a derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Esperamos que este material contribuya a generar reflexiones y a proponer acciones sobre la importancia de promover una comunicación con enfoque de género, así como identificar estrategias efectivas para prevenir y abordar la violencia de género en nuestros medios de comunicación. Un mensaje de Acuanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corapi. Campaña comunicacional, florecemos en resistencia.